El Servicio Meteorológico Nacional informa que el huracán Beril de categoría 4, que se ubica a 2.800 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo, se espera que toque tierra el jueves cuando se degrade a categoría 1 o 2. José Raúl Mulino asume como presidente de Panamá, con la promesa de frenar con ayuda de Estados Unidos, el paso de migrantes por la peligrosa selva de El Arién y reanimar la economía panameña dependiente del canal interoceánico. Francia avanza a la siguiente fase en la Eurocopa tras vencer 1-0 a Bélgica. El equipo galo jugará contra Portugal en los cuartos de final el viernes en Hamburgo, luego de que el equipo comandado por Cristiano Ronaldo superara en tanda de penaltis 3-0 a Eslovenia. Berljam cancela sus conciertos en Berlín por motivos de salud. A través de un comunicado en sus redes sociales, la banda informa que a pesar de todos los esfuerzos, aún no se recuperan completamente. Cabe recordar que Eddie Vedder, vocalista de la agrupación, presentó problemas durante los conciertos realizados en Manchester.